¿Qué es eso? ¿Dónde va a ir a la cabeza? ¡Vamos a ir a la cabeza! ¡Ah, sí! ¡Chao! Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza El día que la conocí Tomaba tequila y cerveza Ahora yo me la paso buscando Una razón para verte bailando